ah ah hoy hay para ya ya llevo un año literalmente muerto que no subo ningún vídeo borré mi canal ese de radio de requirbi ya ya llame adiós vayan diciendo adiós a ese canal para que no me conozcan yo soy diego ramírez viajo estando más de un año literalmente muerto aunque requirbi no tanto pero bueno bueno loco para los que no me conozcan para los que me conozcan de pronto con su indicada pero para los que no no mantener con esta marca máscara españa no lo voy a poner y voy a cambiar justamente ya así nadie me va a poder ver tengo una identidad secreta para los que me conozcan no ve como van a ver se aguantan así hasta que no se pase algo por misterio ya desastado créeme que este bueno no mentira voy a arreglar mi cara no quiero hacer esto bueno además ya llevo un año este canal está muerto no ya también mis gustos ya no car casi nada no no vayan diciéndole adiós y pues me men men ahora juegos no sé qué hacerme bueno está máscara pues por cierto le voy a presentar mi asistente se llama luigi no habla él es mudo literal no 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 puede hablar él habla pero si lo dejo solo no bueno yo lo maltrato él es como mi esclavo él me cocina él él me conecta a los juegos porque juguemos los dos bueno bueno tú tú loco sabes me puedes hablar bueno está muerto bueno bueno loco eso fue todo espero que les haya gustado hay por cierto porque compré esto no no tengo idea está ahí pero bueno loco nos vemos simplemente era este videito bueno adiós